Y bueno mis chingones pues, ya hemos parado aquí, casi en medio de la nada, solamente puro field, puro campo, puras montañas, aquí en el área de descanso, ahí está como pueden ver, los camiones parqueados y nos ponemos a dormir aquí un ratito mis chingones porque ya me andaba durmiendo, está cabrona la manejada porque manejamos ayer todo el día y llegamos al trabajo como a las 7 y pues de ahí le dimos toda la noche, ahorita ya vamos de regreso para Los Ángeles así que tuvimos que ir de ley a pues parar y descansar, dormir un rato y aquí viene mi cachorro durmiendo, está dormido el canejo, este y pues si fue una chinga, es una chinga entonces y ahorita ya nos recuperamos, dormimos aquí como una hora, hora y media más o menos, ya vamos, ya nos faltan unas 2 horas para llegar a Los Ángeles, así que pues mis chingones siempre que hay, a que uno va a emprender un viaje pues igual si uno ya se siente cansado ya hay que descansar unos 5 o 10 minutos, ya con unos 10 minutos que uno se duerma, 15 minutos uno se recupera y este y ya le puede seguir dando, entonces para que vamos a exponernos a escasionar, a ocasionar un accidente, este mi jefita decía más vale tarde que nunca, así que tenemos que llegar a Los Ángeles porque tenemos un appointment también para otro trabajo y este y pues ni modo vamos a llegar porque seguimos más adelantito ahí ya que vamos a pasar a agarrar algo de tomar, algo de comer y unos snacks y seguir el camino mis chingones, sale. Segunda parada mis chingones, vamos a agarrar algo de energía y a echarle gota a la troquita que ya se le acabó, así que vamos a ver que vamos a agarrar aquí vamos a mucha muda, vamos a agarar el gas, vamos a agarrar, voy a agarrar al gas un mastrito y vamos a agarrar el gas Ya es todo mas chingones, acabamos de echar la gota y agarramos el gas acabamos de agarrar la boleta a las echemos dos patadas, vamos a agarrar el gas Un poquito de energía para recuperarnos un poco Aquí para recuperarnos un poco agarramos un monster Un poquito de energía Y también les quería comentar mis chingones Pues más adelantillo les haga un video de esa casita Pues de esa casita que agarramos acá en este pueblito Está más o menos atrás de esa montaña Así que pues ahorita tenemos que ir a Los Ángeles Pero como les digo ahí se encuentra su pobre casa Su humilde casita Claro que sí Y pues aquí ya vamos en chinga Ya pasamos como les digo pasamos Beckerfield Y nos falta una oreja para llegar a Los Ángeles Vamos a llegar a este trabajo que tenemos que pasar precio Y les voy a compartir ese proyectito también Así que pues mis chingones y más ni menos Puede hacer un clic y nos vemos ahí Sale Aquí es el próximo proyectito Así que pues No creo que alcance a compartir este proyecto en este video Pero Pues espérenselo en el próximo Cuántense las carnitas Y pues aquí nosotros Vamos a entrar a chequearlo Y pues bueno mis chingones Pues ya hasta aquí voy a dejar el video Ya como pudieron ver El lijador que usamos para Para el proyecto del nivel 4 Pues sí jalo Este probablemente sirva para El nivel 5 Pero solo poniéndole una Una lija más fina La que usamos fue 2.20 Y rayaba un poquito Entonces por eso no lo usamos Para el nivel 5 Pero si conseguimos una 2.40 A lo mejor trabaje Vamos a calarlo en otro próximo proyecto Mis chingones Y ahí hago un nuevo video Y así que pues Ahorita ya en este Ya Hasta aquí Este voy a cerrar el video Y pues nos estamos viendo En el próximo video Mis chingones Así que Pues ya saben Un saludo Fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos estamos viendo En el próximo video Sale